Voy a cantarle un amigo A un amigo de verdad Es un gran músico querido Que no se le escapa nada Es talentoso de oído Cuando toca su instrumento Arrancándole a su bajo Notas con gran sentimiento Y el público en el adhesivo le grita Cuando tú vas a tocar Y el público en el adhesivo le grita